Cuando el agua se convierte en vino, el color esencial de la vida cambia. Un sueño, teñido en pesadilla de tonos confusos, una música equivocada. El inicio de la noche, lamentos en el tiempo, reflexiones insustanciales, estériles, sin fruto. Tratando de ordenar las piezas desencafadas, los vidrios punzantes derramados en el suelo. Ahogado en la botella del desespero, otro vaso nocivo lleno de sequedad, inmóvil, implorando el amor perdido. Todavía de luto su corazón en duelo. Visión borrosa a través de las velas, reflejada la profunda soledad en sus ojos, colmados de lágrimas sangrientas. Visión borrosa a través de las velas, reflejada la profunda. Visión borrosa a través de las velas, reflejada la profunda. En su ausencia emitió un grito de socorro, queriéndole hacer una llamada de auxilio, mientras veía a unos pájaros que parecían estar asustados, huyendo despagoridos. Entretanto, trataba de encontrar alguna terapia metetimal. Música como bálsamo en época de hastío, la cura inmediata frente al cansancio mental, necesaria para momentos de flaqueza y el calor agobiante que me oprimía, temiéndolo incluso protegido, deseoso de una lluvia de granizo de miera que pudiera aliviar el golpe que le agotó, dejándole exánime, sin aliento ni respiro. Música 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 Música